Gracias a todos los que nos acompañan a través de esta Z101 y por supuesto de todas las plataformas que se unen en la transmisión de este programa que es un aporte diario a la democracia dominicana. ¿Cómo es un aporte a la democracia? El voto, el voto suyo este domingo 19 de mayo y yo quiero también unirme a todo lo que han dicho mis compañeros para incentivar a que cada dominicano participe en estas elecciones democráticas que celebraremos este domingo 19 de mayo. Es importante, muy importante que usted verifique desde hoy a través de la página de la Junta Central Electoral donde vota, sepa todo bien, con claridad y tenga dispuesta su propia logística personal. No me refiero a la logística famosa de los partidos, sino que haga su coordinación. Mucha gente aprovecha el momento del voto para irse al interior porque vota en el interior y ahí se encuentran, se encuentran con viejos amigos, con compañeros del colegio. Mucha gente aprovecha las elecciones para reencontrarse y eso también es muy importante y es parte de lo que nos traen estas elecciones. Que sepa que nosotros como país hemos avanzado muchísimo. Solamente hay que recordar que la historia, la elección es número 13, que se realizan después de la transición democrática del 1978. No es que desde ahí, desde el 1978 hasta ahora, parte del 66, que fueron tres elecciones antes del 78. Bueno, la última, las elecciones que vamos a... No, ella te enfocó la parte democrática. Yo estoy hablando de la parte... No, 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 pero discúlpeme. Democrático o no democrático, aquí se están celebrando elecciones después de la guerra de abril. La primera fue en el 66. Corregido, ingeniero. Entonces, siguiendo con el comentario, lo que quiero decir, ingeniero, es que desde que estamos celebrando esas elecciones, no es que todo ha sido color de rosa, hemos ido avanzando. Evolucionando. Hemos ido evolucionando en el fortalecimiento de las instituciones y de la democracia. Y hay que decir, ingeniero, en este periodo... Me dio el comentario ya. Hay que decir que en este periodo se ha fortalecido mucho la credibilidad de la Junta Central Electoral y que hoy en día la gente también puede disponer o se dispone más rápido, se accede más rápido, se conocen más rápido los resultados de las elecciones desde hace unos cuantos periodos hasta acá. Pero, por ejemplo, fíjense lo que pasó en las elecciones pasadas. Que nosotros tuvimos un incidente donde se tuvo que suspender un proceso electoral, posponer y realizarse, en lugar de hacerlo en mayo, por ejemplo, las elecciones presidenciales, como normalmente había sido, lo tuvimos que realizar en julio, porque se movió el calendario electoral tanto por la suspensión de las elecciones municipales como también por el tema de la pandemia. Y en esas elecciones nosotros tuvimos una participación de un 55% del padrón que se ha atribuido eso a este tema de la pandemia, el miedo que había de aglomerarse, de participar en las elecciones, y entonces era otro escenario, era otro momento. Este domingo no tenemos esa situación. Desde ese momento hasta hoy es mucho lo que hemos vivido en la República Dominicana. Cosas suficientes como para que usted ya se haya formado una decisión y que pueda acudir a votar libremente este domingo 19 de mayo. Ya en el país hay una cantidad importante de observadores de todos los países del mundo, diferentes delegaciones que han venido a ser parte de este proceso, de este andamiaje que se gestiona en torno a las elecciones y que casi siempre sucede en todas las elecciones que se realizan en la República Dominicana. Estaremos en los ojos del mundo como país. Todo el mundo estará observando este proceso, todos los candidatos presidenciales y las cúpulas de los partidos ya se han reunido con los diferentes grupos de observadores. La Junta Central Electoral ha atendido los llamados y reclamos que han hecho los diferentes partidos. De hecho, ayer fue la entrevista del expresidente Fernández aquí en el gobierno de la mañana y dijo aquí que le generaba tranquilidad el hecho de que la Junta Central Electoral haya acogido los diferentes reclamos que hicieron los partidos de oposición. También hay una serie de acompañamientos que se están disponiendo y toda la información ahí está dispuesta tanto para el voto en la República Dominicana como para el voto en el exterior. Que como dije ayer, son cerca de 800 mil personas que podrán votar en el exterior. Es decir, no hay ninguna excusa para... Ah, también me olvidé decir que un dato importante es que se ha hecho el llamado, la Junta Central Electoral ha hecho el llamado a los empleadores para que le den el permiso a sus empleados, es lo que trabajan el domingo, para que acudan a votar. Y desde hoy no había docencia, no se impartió docencia para que también la gente pues empiece a organizarse y sobre todo también porque los recintos, muchos de los recintos donde se va a votar este domingo pues funcionan en escuelas. En definitiva, pasando balance a todo lo que ha sido este proceso, ya los partidos cerraron sus campañas, el domingo solo resta votar. Y usted puede ir a votar con confianza, con tranquilidad, vaya temprano, vaya al mediodía, lleve a sus familias, lleve a sus hijos, participe, no deje de ir a votar. Vote por quien le diga su conciencia porque al final ese es el momento, es un momento en el que usted, el soberano es usted en ese momento. Usted es el que tiene que tomar esa decisión. Usted ahí frente a la boleta puede votar en las diferentes boletas como le van a entregar tres boletas, una para presidente, una para diputados y otra para senadores. Usted vota como usted quiera ahí. Usted elige al que usted entienda, pero no deje de participar porque el voto, aparte de que es un derecho, es un deber. Y es un deber que se refleja mucho en ejercer ese deber, se refleja mucho en nuestra cotidianidad. Porque cuando votamos estamos decidiendo, estamos definiendo quién va a tomar decisiones importantes por nosotros. Si usted no se quiere quedar fuera de eso, usted quiere ser parte de haber elegido a quien usted verdaderamente le tenga la confianza de eso, pues de eso, de que defina el rumbo de nuestra nación. Cuatro años que vienen que serán muy importantes para el país, donde se tomarán decisiones importantes, reformas que han quedado pendientes y que deberán completarse en los próximos cuatro años. O sea que es un momento crucial para que usted y todos los dominicanos definamos nuestro futuro. Este domingo 19 de mayo ya está dicho, no se quede en su casa, vaya y vote. Francis, llévatela.